Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Pitú de la vida de Pitú y hoy estoy toa maniática. De los creadores de 50 cosas sobre mí, hoy llega 800 y pico mil manías que mis amigos y pareja dicen que tengo. Bueno, decir que no me considero una persona maniática, pero he lanzado a mis amigos y a Carmen, a mi pareja, una pregunta y la verdad es que hay algunas respuestas que me han sorprendido bastante. La pregunta que he lanzado es ¿Tú qué manías dirías que tengo? Así que os voy a ir contando las respuestas que he recibido. En la primera respuesta coinciden cuatro personas, Irene, Isam, Cris Valderas y Amparito. Las cuatro dicen que soy perfeccionista. Yo eso más que una manía lo considero una forma de ser, pero bueno, ya lo consideran manía, pues aquí está. Moni y Gemma me dicen que me tiro mucho del pantalón para subírmelo y que tengo algunas coletillas que repito mucho. Amparito me ha dicho una cosa que es verdad, que me pasó cuando ella puso unas estanterías nuevas en su casa, con libros y tal, colocó algunos libros normales así en vertical y otros súper bien estructurados y ordenados y demás, pero estaban así en horizontal y era como que me molestaba la vista. No sé decirte por qué, pero era como ¿Por qué has puesto esos libros así? No, mi cabeza no lo entendía. Argali nos dice que soy como muy estructurada editando y que cuando no encuentro un vídeo donde debería estar, en la carpetita que debería estar, que me irrito. Y también me dice que cuando pienso o dudo en algo, que levanto una ceja. Argali, no sé en qué te basas para decir esto. Mi amiga Neus os cuenta que lo pongo todo con música, que siempre pongo música en todas las situaciones. Y también me dice que no salgo de casa si no tengo la cresta perfecta. Esto me lo han dicho varias personas y es una cuestión normal. O sea, vosotros no salís peinados a la calle, lo que pasa es que a lo mejor os llama más la atención por la forma o no sé, pero yo lo veo normal, tío. Hay que salir peinadita, ¿no? Paddy nos dice que por muy amigo que seas, nunca enseño un vídeo, si no está terminado. Esto es verdad, sobre todo en los vídeos que participa mucha gente, pero esto tiene su porqué, ¿eh? Igual que cuando grabo con mucha gente, el guión tiene que estar bastante cerrado, porque si no uno te empieza a dar una idea, otra, 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 otra. Y al final es una locura, no acabas de grabar nunca. Pues con editar pasa lo mismo, si vas enseñando el proceso, todos te van a dar sugerencias. Sobre todo si grabas con gente como el equipo Atimel, amigos míos, que son todas personas muy creativas. Siempre te van a estar dando ideas y cosas. Y hay veces que te viene bien, pero hay otras veces que tú tienes una idea del vídeo, quieres que quede de una manera y no puedes meter todas esas ideas, porque si no el vídeo cambia de forma totalmente. Soraya dice que me gusta poner los pies en el sofá. Es verdad, pero bueno, sin zapatos, evidentemente, y siempre pido permiso, ¿eh? Mi amiga Ali dice que me gusta llamar guarrilla a veces a mis amigas y que cuando estoy contando algo interesante y algún amigo me corta como para meter más datos y tal, que doy como unos toquecitos así y voy diciendo, claro, ¿verdad? Yo de esto no me he dado cuenta, tío. Qué fuerte. Estaré atenta cuando cuente algo a ver si lo hago o qué. Nuria se hace vao. Yo creo que ha sido una venganza por esto. Y no os cuenta qué. A ver, que lo tengo por aquí anotado. No usar camisetas con el cuello muy pegado. Es verdad que me agobian mucho. Morderme las uñas. Usar muchos diminutivos, aunque no hable de cosas pequeñitas. No salir de casa sin peinarme la cresta. Personas del mundo, amigas mías. Vosotras no salís despeinadas a mi calle. Es que esto, esto... Y no sentarme en la silla del ordenador sin poner a un vino conmigo, haga tres o treinta y tres grados. Mi amiga Karina dice que mi manía más grande, la más heavy de todas, es que siempre, 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 siempre elijo como amigos a las mejores personas. Aquí os habéis tirado flores ahí todo el equipo a Timel de una manera tremenda, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero telita, ¿eh? Esther dice que notó una cosa. En la pasada feria de aquí, de Torremolinos, estuvimos trabajando juntas en la barra de unas amigas, de las chicas de la gamba alegre. Y dice que se dio cuenta de que en el momento en el que me manchaba la camiseta o cualquier cosa, que ya hasta que terminaba de trabajar estaba como incómoda porque iba manchada. Pues estos son los comentarios que han hecho mis amigos. Le he preguntado también a Carmen, a mi pareja, como os he comentado al principio del vídeo, siempre he pensado que no era una persona maniática. Y Carmen nos ha dicho esto. Os voy leyendo. Dice que a veces me molesta las cosas que no están bien alineadas. Nos habla también de mi cresta. Amiguis míos, Carmencita de mi vida, si queréis un día voy a salir despeinada a ver qué me decís. Carmen también nos cuenta que cuando estoy excitada, emocionada por algo, por algo que está pasando, estoy muy contenta, que hago un gesto que es este. Suelo llevar mochilitas de estas así, con dos tiritas, ¿no? Y tal. Y dice que cuando nos vamos por ahí a bailar, que son las dos muy bailonas, que cuando ponen una canción que me mola mucho, que me cojo de las tiras y me hago así. Seguimos con la pequeña lista. Ay, Carmen. Carmen, Carmen, voy a tener que esborracharme. Carmen, Carmen, Carmen. Dice que no me seco bien cuando salgo de la ducha. Dice que soy muy meticulosa hasta para cortar las verduras. Que me gusta dormir y ir con una almohada, abrazarme una almohada, porque es verdad, estoy con ella abrazada y cuando me giro siempre tengo una almohadita y me cojo la almohada. Que me toco mucho el pendiente, sobre todo el de arriba. Dice que cuando algo me parece interesante, subo la ceja. Entre la ceja y la cresta está el juego, señores. Que siempre que me siento en un sofalito me pongo un cojín y me apoyo así los brazos encima. Es verdad, estoy súper cómoda en esa postura. ¿No os pasa a vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Cuando explico algo importante, dice que ella cree que es, como para llamar la atención, algo con el dedo en la mesa como una especie de croquis, explicándolo. Que siempre cuando estoy en el sofá tapada o en la cama tal, que saco un pie. Es mi termostato, chicos. Que no duermo bien si no duermo desnuda. Que voy dejando notas por todos lados, tanto para mí como para ella. Que me gusta siempre tener una vela encendida. Que siempre donde estoy sentada o tumbada o tal, siempre tengo una botella de agua al lado. Y que tengo una coletilla que le hace mucha gracia, que es cuando me proponen un plan o alguna cosa que hacer que me gusta mucho, mucho, mucho. En vez de decir sí o qué guay o tal o cual, siempre digo quién soy yo para decirte a ti que no. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Si me conoces y crees que tengo alguna otra manía, por favor déjamela en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dejarme tu like. Compartir en las redes sociales para así llegar poquito a poco más gente y que la familia vaya creciendo. Y tú y yo nos vemos en el vídeo del próximo lunes. Hasta entonces, un besito. Chao.